Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, un nuevo domingo y por ende un nuevo video de comentarios que comencemos de una vez sin más dilación, no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita ayuda obviamente un montonazo y no sin antes también como siempre agradecer a toda la gente que colabora con el canal, ya sea mediante donaciones, por uniones, por lo que sea, muchísimas gracias de corazón a todos ustedes y los invito por supuesto también a dejar sus comentarios para allí abajo para ser respondidos el próximo fin de semana, pero comencemos entonces de una vez con sus cuestiones y lo primero que comentan por aquí en este caso es Stanley Nuez que dice saludos Maxi, continuando con el tema de Giannis y su posición histórica me dice ¿Crees que si gana el anillo tendrá una mejor posición que Durán dentro de los mejores de todos los tiempos? Salud de República Dominicana Yo creo que sí, que si gana otro anillo va a tener mejor posición histórica de Kevin Durán Para mí la verdad yo ya le daría mejor posición histórica que Durán Yo, en mi concepto personal, para mí Giannis debería estar por encima pero bueno, esto ya es algo obviamente más personal quizás pero sí, yo creo que si gana otro anillo indudablemente indudablemente debería Giannis tener una mejor posición obviamente que Durán porque tendría obviamente cada uno un par de anillos pero además Giannis ha sido MVP un par de veces Giannis, bueno, lo que siempre hablamos ¿no? De Kevin Durán, de Giannis, de lo que han hecho cada uno y sus carreras respectivamente La verdad es que sí, yo creo realmente que sí que unánimemente si gana otro anillo Giannis debería estar por encima de Durán y debería estar en el top 15 probablemente de la NBA Giannis si gana otro anillo Ángel dice Nuevamente una pena de lo ocurrido por los Warriors en definitiva no ganarán el título debido a su inconsistencia Saludos a Puerto Rico, saludos Ángel Bueno, habrá que ver esto lo decía el amigo Ángel hace unos días el pasado quizás domingo, lunes, por allí vaya uno a saber pero sí que es cierto que Warriors ha ganado su último par de partidos le ganó a Houston Rocket de visitante que es donde se le estaba haciendo complicado digamos porque de local nunca tuvo mucho problema le ganó a Houston, le ganó a Dallas la verdad que ahí medio que levantó la cabeza yo creo que hay que esperar a ver qué sucede a ver si toman un poquito de envión en estos próximos días después bueno, volverá Gary Payton segundo y eso obviamente que es importante también habrá que ver yo no lo descartaría del todo al 100% sí que es cierto que obviamente con la inconsistencia que ha tenido Warriors es difícil posicionarlos en el escalón 1 del anillo a este año de contendientes al anillo a este año pero sí que es cierto que podemos meterlo por ahí en la charla en la conversación por allí capaz que en un segundo o tercer escalón sí que Warriors puede llegar a estar habrá que ver cómo termina la temporada habrá que ver cómo termina la temporada Marco dice Maxi como siempre buen video viendo la situación de Nets y Blazers donde los Nets no pueden tanquear pero tampoco son muy buenos para competir de verdad ¿crees que un trade por las 4 rondas que obtuvieron por Durant sean suficientes para llevarse a Lillard? ¿crees que con él y el núcleo de ahora pueden codearse con los Bucks? no sé si pero bueno haciendo alguna cosita más capaz que sí yo creo que deberían hacerlo sería lo ideal para ambos claramente sería lo ideal para ambos tanto para el equipo de Blazer que bueno podría reconstruir un poco como para un equipo de de Nets que necesita algo más estoy de acuerdo en eso deberían hacerlo ¿es suficiente eso para codearse con los Bucks? bueno eso sí que ya no lo sé digamos pero no te queda mal equipo realmente Lillard Mikal qué sé yo no estás mal Cam Claxton creo que necesitarías alguna que otra cosita más por allí que puedan conseguir la verdad porque tienen material de traspaso de los Nets también pero tendrían un mucho mejor equipo del que tienen ahora eso está claro y podrían por lo menos competir un poquito las próximas temporadas que es lo ideal siendo que no tienen picks sería lo lo mejor para todos en este caso creo que deberían ir por ahí si se pudiera hacer deberían ir por ahí Karel me dice Maxi me encanta tu canal quería preguntarte si crees que Warriors para la próxima temporada deberían tener un pivot suplente con buena defensa mi opinión desde ya o sea en un buyout es necesario para un suplente para esa posición ahora mismo no tienen a nadie gracias bueno sí pero lo que yo diga igual no tiene mucha importancia Warriors no traen un pivot de esas características porque a Karel no le gustan yo creo que sí deberían deberían sí claramente pero Karel no quiere a Karel le gusta mucho jugar con un equipo pequeñito y con más movilidad pero menos defensa zonal digamos o interior entonces es es como que da igual yo sinceramente creo que sí pero no lo van a hacer o sea olvídense de eso porque no va no va a pasar los Warriors están conformes con Looney y creen que bueno con jugadores como ya Michael Green o el año pasado Otto Porter o lo que sea o Velika son mejores que con otra cosa así que no va a suceder digamos que Warriors va a tener un pivot así posicional es algo que no va a pasar Juan Antonio me dice ¿qué opinas de Willy Green? la pasada temporada estuvo sensacional pero este año no le está dando la talla sí estoy de acuerdo la verdad que es un terror que me gusta en general pero este año ha estado muy perdido Willy Green muy muy perdido el año pasado estuvo muy bien pero este año ha sido francamente muy floja su actuación una pena realmente porque Pelicans apuntaba maneras pero sí que ha estado muy mal realmente no sé qué pensar esta temporada de él sinceramente me ha decepcionado fuerte estoy muy de acuerdo con eso hola Max ¿qué piensas que le falta a Boston para ser un equipo más intimidante que el que tienen ahora Antonio Towns sería perfecto bueno sí obvio sería fantástico pero es imposible no está constituido a día de hoy Boston como para hacer traspasos muy rompedores no tienen con qué salvo que quieran traspasar a no sé a Titan como a Jalen Brown pero cosa que no van a hacer yo creo que están bien los Boston Series o sea no se puede ser invencible Boston está muy bien está segundo en el este está haciendo una buena temporada el año pasado llegó a la final yo creo que es cuestión de tener un poquito de paciencia nomás por supuesto si tuvieron Carl Antonio Towns estaría genial pero no es no es opción digamos no creo que sea plan realista para este equipo de Celtics apostar a eso no creo que sea esa cuestión para mí lo mismo parecido lo del año pasado al menos un mejor banco de suplentes sería bastante bueno no pensé que este año iban a estar un poquito mejor desde el banco obviamente la llegada de Brogdon es muy importante han mejorado el banco en ese aspecto tenés a White que no está mal tampoco por allí pero es como que falta alguna otra cosita más por ahí es como que falta algo más ese algo más podría haber sido Galinari y lamentablemente se lesionó una lástima realmente pero sí que es cierto que el banco como que me deja un poquito sabor de boca medio agridulce por ahí iría yo si tuviera que buscar algo medio realista Alflor me hizo la Maxi ¿cuál crees que sería el peor enfrentamiento que podría tener Kings en primera ronda? a mi parecer los peores cruces serían contra Suns o Clippers sin embargo creo que le ganarían a cualquier equipo de playing yo estoy un poco de acuerdo si con eso la verdad o sea sí obviamente si te cruzas con los Suns o con los Clippers sería medio complicado la verdad contra Warrior mismo también un poco capaz porque bueno Warrior son los últimos campeones digamos y hay que respetar eso pero después sí creo que le ganarían más o menos a cualquier equipo de playing han sido un equipo como para como para realmente enfrentarse a cualquiera de esos y poder ganarle para mí son superiores a la mayoría de equipos que andan por ahí han hecho una muy buena temporada la gente los descarta un poquito pero yo creo que van a estar bastante bien y pueden hacer unos buenos playoffs pero sí claro si te enfrentás a alguno de esos contra Clippers o Suns lo tendrían complicado para mí por juego por juego el peor equipo que les podría tocar seguramente sería Clippers y lo hemos visto realmente Clippers sin Kawhi un partido y con bajas y todo lo han llevado a doble over incluso a a Sacramento o sea no se le da fácil la verdad no se le da nada fácil obviamente Suns está por verse porque con Durant claramente puede ser un equipazo pero habrá que ver qué pasa saludos desde Ciudad de México Maxi dice ¿qué crees necesitan los jóvenes de Warriors para convertirse en el futuro de un equipo tan prometedor como lo han sido en la última década? ¿qué necesitan los Bulls para convertirse en un equipo realmente competitivo? ¿qué pasa con Lonzo? dice también muchas preguntas continuidad necesitan los jóvenes de los Warriors básicamente y los Bulls para convertirse en un equipo competitivo necesitan romper todo porque no creo que tengan mucho futuro así como están la verdad o sea no son mal equipo para nada son mal equipo obviamente pero sí que es cierto de con lo que tienen playoff o algo por el estilo capaz que se meten a playoff es probable porque los veo relativamente bien pero no van a pasar de ahí digamos te va a tocar un equipo como Milwaukee o como Boston o algo así y te van a sacar para afuera bastante rápido con Lonzo bueno se ha operado de vuelta es probable que no juegue nunca más es probable que se recupere y pueda llegar a volver eventualmente pero está complicada la situación está complicada la situación habrá que ver cómo vuelve de la tercera operación que es un montón tres operaciones en un mismo lugar y todo sería una barbaridad realmente hay que ver si sale bien de todo eso Richard me hizo la maxi viendo los Knicks que están funcionando tan bien ¿qué crees que le haga falta en cuanto a fichaje para poder ser contendiente? una estrella una estrella más porque realmente para salir campeón en la NBA o para ser competitivo de verdad necesitas una estrella saludos Richard de Colombia me dice yo creo que que alguien más digamos que le dé el salto de calidad definitiva un Lillard que hablaban recién Lillard puede ser la verdad Lillard podría llegar a ser ese ese jugador que les dé el salto algún otro si no un Zach Lavigne aunque sea algo como para tener alguna aunque sea no una gran estrella pero una medio estrellita por allí y podrían dar no sé algo por el estilo se podría dar una Donovan Mitchell que podría haber sido una opción a tener en cuenta pero algo así yo creo que algo más fuerte necesitan porque la verdad es que sí a mí me encanta Randle me encanta Branson pero si Branson y Randle son tus dos mejores jugadores y la verdad que lo tenés medio complicado quizás a priori Marquito dice ¿cómo crees que estaría yendo a King si el fichaje de Sabonis hubiera sido en vez de Calibarton por Fox un saludo estaría yendo igualmente muy bien o quizás hasta mejor porque Calibarton está haciendo una temporada brutal también basta ver los resultados de Indiana con Calibarton en cancha que son fantásticos la verdad que le estaría yendo muy bien igualmente estoy convencido estoy seguro la verdad es inchequeable obviamente es inchequeable pero estoy sí Calibarton está haciendo una gran temporada realmente capaz que irían hasta un poco mejor y todo sería descabellado es inchequeable digamos es difícil de decir pero Calibarton está teniendo una temporada realmente igualmente ganaron los dos con ese traspaso podríamos llegar a decir también porque a los dos les ha ido muy bien pero sí que es cierto que Calibarton está jugando un nivel realmente superlativo Pablo me dice hola Maxi sin recurrir muchas estadísticas ¿qué jugadores te viene a la cabeza cuando te digo jugadores que más han desmejorado respecto a la temporada pasada? saludos felicidades encima por tu laburo gracias es una buena pregunta creo que el primero que se me viene a la cabeza es Dort Dort es el primero que se me viene a la cabeza que está jugando muy mal y que la verdad que yo esperaba mucho de él y está jugando muy mal no sé quién más se me viene a la cabeza la verdad jugadores más desmejorados Robert Williams quizás pero las lesiones han tenido un poquito que ver probablemente porque el año pasado había jugado increíble la verdad y esta temporada ha estado muy regular incluso cuando ha jugado no ha sido el jugador que era el año pasado podría llegar a andar por ahí no sé si se me ocurre mucho más la verdad no sé si se me ocurre mucho más la verdad que pueda llegar a ser la verdad que no lo sé Wiggins podría ser otro pero bueno me refiero al Wiggins que jugó al Wiggins que estuvo en cancha no a este que no juega los primeros meses de Wiggins fueron bastante flojos por más que estaba jugando capaz que estaba ya con estos problemas realmente no lo sé pero Wiggins pasó de ser All Star a no estar en la consideración del All Star por más que jugó casi hasta esas fechas por ahí podrían dar la cuestión no se me ocurren muchos más la verdad Julián me dice buenas Maxi preguntas ¿a quién escogería estos jugadores en su momento actual para tener un equipo en una serie de 7 partidos de las finales? Jordan Poole o Austin Rift Jordan Poole obviamente es irrespetuoso de la pregunta ha jugado muy bien Austin Rift en los últimos partidos pero la verdad que Jordan Poole salió campeón el año pasado ya ha sido una pieza importante para un equipo campeón Austin Rift no sabe lo que es jugar playoff todavía Envido Jokic esta sí que es buena esta sí que es muy buena no lo sé la verdad es muy parejo y los dos tienen pros y contras a mí me gusta más Jokic pero es muy pareja Siakam o Towns Siakam probablemente por la defensa Goberto vencimos Goberto probablemente miren que no me gusta mucho Goberto pero Goberto Halliburton o Lamelo Halliburton Lebron o Tatum Lebron Lebron es Lebron o sea no podemos no elegir a Lebron Goberto o Steph pero Steph no puede tirar triples esa es buena Goberto o Curry pero Curry no puede tirar triples creo que Steph igual no podría tirar triples pero tiraría de media distancia y lo haría muy bien igual o penetraría más o lo que sea pero no está mal tirada esa pregunta creo que Steph igual creo que me quedo con Curry igualmente pero no está mal tirada la verdad Víctor me dice dijiste cuáles equipos te caen bien podrían decir cuáles te caen mal y por qué la verdad que no tengo equipos que me caigan mal que me caigan mal capaz que capaz que puntualmente alguno me puede caer un poquito mejor un poquito peor según los jugadores que tengan en tal o cual momento ahora mismo la verdad que no hay ninguno que me caiga especialmente mal especialmente mal la verdad que no se me ocurre uno que me caiga muy mal no la verdad que no tengo creo que el que me cae peor es quizás Phoenix pero porque no me gustan mucho algunas algunas actuaciones de algunos de sus jugadores no me cae muy bien Durant y lo que ha hecho a lo largo de su carrera y no me cae muy bien Chris Paul tampoco pongamos por caso que es el equipo equipo que más más con ojos medio dubitativos veo pero equipo que me caiga mal digamos así no la verdad que tampoco es que les deseo mal ni nada por el estilo o sea de hecho me me gusta mucho Booker por ejemplo pero no equipo que me caiga así muy mal no tengo mucho más que eso la verdad que no haciendo memoria realmente no me no me cae mal casi que ninguno casi que ninguno me cae un poco pesado Dylan Brooks por ejemplo me parece un poco pesado pero no me caen mal los Grizzlies por ejemplo de hecho me caen bastante bien me gusta mucho verlos jugar no tengo digamos mucho más que eso no tengo la verdad no no se me ocurre mucho más allá de eso sinceramente rivalidades me dice 43 minutos repondiendo pregunta dice ya que el gran Dullam no está jugando nada bien y que Muscala no tiene minutos Boston debería dejarlos ir y tratar de traer a Nasrid bueno yo creo que para esta para las preguntas de Boston digamos sobre todo en materia de fichajes y cambios hay que esperar a ver qué pasa en playoff creo que es un poco pronto para hablar de todo eso dicho esto Nasrid me parece muy difícil realmente que salga de Timberwolves especialmente a un equipo que no tiene espacio salarial o sea qué le va a ofrecer Boston a Nasrid si no tiene lugar no tiene espacio no tiene dinero para ofrecer así que lo veo complicado pero pero reitero hay que ver cómo se desenvuelve el equipo en playoff como para empezar a sacar conclusiones de esa índole porque puede cambiar todo capaz que Grandulias mete 3-4 buenos partidos en playoff se desata un poco y cambia la situación hay que ver cómo termina la temporada para ellos y cuáles son los puntos flacos de cara a lo que se viene Tadeo me dice ¿se ve factible que Portland pueda ir por Siakam dando a Fernet y Piz que tiene? ¿crees que puede hacer un buen Big 3 Dame, Siakam y Jeremy con Siakam de pivot? o mejor si consiguen un pivot-pivot porque Narkic por salario tendría que salir mueven a Siakam de 4 Jeremy de 3 Matista Jeremy, Siakam y no la es novela o algo así el banco te quedaría medio pobre solo estarían así sí no estaría mal sería una buena opción me gusta Siakam en Portland estaría bastante bien ¿es factible? sí podría ser factible podría ser factible no está mal tirado Fernet es un buen jugador y tienen varios picks para dar no sé si querrá Toronto depende mucho de cómo le vaya a Toronto también en el play-in y lo que visualice a futuro Toronto dependerá mucho de eso pero realmente es una cuestión a tener en cuenta lo que sí Portland algo va a tener que hacer algo tiene que llevarse sí o sí si no lo va a tener muy complicado pero no está mal tirado Siakam podría ser una opción David me dice hola Maxi me encanta tu segmento mi pregunta es ¿por qué siempre los equipos que juegan en Los Ángeles en días consecutivos siempre juegan el primer día con Clippers y después será bueno y después con Lakers obviamente ¿será que es Adrede? qué sé yo puede ser es raro la verdad que es muy raro está hecho raro el calendario en este caso favorable en ese sentido a Lakers David dice de hecho Isaiah Thomas de 1.75 estuvo a la carrera por la M1 de esa temporada de Boston sí, es verdad estuvo a la carrera sí pero no lo consiguió finalmente eso respecto a si los jugadores bajitos digamos pudieran llegar a trascender demasiado Edwin me dice mi pregunta sería ¿usted cree que Oklahoma City llegará a la final para ganar a Anillo o usted cree que le pesa mucho la experiencia a los jugadores para llegar hasta allá no, esta temporada no, no tiene no tiene mucha chance Oklahoma de llegar a Anillo no, no sin duda alguna que no no hay chance esta temporada de que Oklahoma llegue a Anillo digamos ni siquiera a una final o algo por el estilo ni siquiera a final de conferencia probablemente Oklahoma sería un equipo de primera ronda o algo así no, no no hay posibilidad realmente de algo por el estilo en el año siguiente sí obviamente pero este año todavía no todavía no está Oklahoma como para eso todavía no está para eso aunque ha hecho una temporada brillante realmente yo creo que el año que viene ya igual sí el año que viene ojo con Oklahoma porque pueden andar muy bien pero este año todavía no todavía es muy pronto para algo de esa índole Renan me dice observando el rendimiento actual de Boston ¿qué sería mejor? que se deshagan de Horford, Robert Williams, Cornett lo mismo de siempre ¿no? o sea hay que esperar a los playoff como les decía anteriormente esperar a los playoff es muy pronto para hablar de cualquier cosa de eso la verdad muy 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 pronto Cabeza Arba me dice hola Maxi ¿por qué no hay superestrella de raza blanca o caucásicos de Estados Unidos? sacando a los europeos no conozco la realidad del básquet de Estados Unidos pero me parece súper curioso no lo sé la verdad que no lo sé supongo que porque se juega mucho en no sé en determinados en determinados lugares geográficos que propician un poco eso no lo sé o porque no lo sé sinceramente no lo sé tradicionalmente creo que los blancos juegan más NFL es una cuestión racial cultural en cierto sentido ¿no? pero es curioso no le falta razón la verdad puede ser algo curioso Luis me dice Maxi saludo de Puerto Rico quer debe darle muchos minutos a su cuadro regular está como si no supiera nada yo creo que están pensando en playoff básicamente están pensando en playoff y por eso van por ese lado ¿no? Warriors quiere llegar descansado a playoff ese es el plan y por eso por eso es que Warriors no le da mucho minuto a su equipo titular básicamente es por eso me da a mí la sensación que es la clave y está muy bien no está mal del todo creo que Warriors no sé cómo decirlo pero se quemó con leche es una frase que se dice en mi país en su momento allá cuando batió en el récord y todo y después llegaron a playoff y estaban destruidos y terminan dejando ir el 3 a 1 aquel contra Clippers contra Clippers contra Cavaliers y ahí en ese momento digamos creo que hicieron un click de decir bueno la temporada regular vamos a dejarlo un poquito un poquito de lado y vamos a enfocarnos en los playoffs donde realmente importa yo creo que va por ahí la cuestión básicamente creo que va por ahí la cuestión pero sí que es cierto que ahora en este final de temporada capaz que tienen que echar mano a darle más minutos a titulares porque se les ha complicado bastante Christian me dice ¿cuáles son tus 5 jugadores favoritos? favoritos favoritos que no mejores favoritos los favoritos míos diría que Anthony Edwards Jamorant D'Angelo Russell Kawhi Leonard y Kuzma son mis favoritos mis favoritos digamos cuáles son los que les puedo tener un poco de cariño que no son los mejores obviamente que no Kawhi igual sí pero el resto no obviamente especialmente Kuzma y D'Angelo probablemente pero bueno tengo un cariño especial o sea esos son mis favoritos si se quiere en ese aspecto Oronetwork y me preguntó la Maxi un saludo afectuoso con el traspaso de Durant mucha gente dijo que los fans eran el equipo a batir obviamente son contendientes pero no cree que se está faltando respeto a los backs creo que ganaron 14 partidos seguidos los medios hablan de ellos muy por encima aunque el quinteto de los fans es espectacular para mí los backs tienen claramente el mejor roste de la liga son principales favoritos del campeonato para mí son principales favoritos del campeonato también para mí los backs son el principal equipo favorito del campeonato pero es cierto que los fans están muy fuertes es cierto que los fans están muy fuertes pero bueno vieron ustedes que los medios son de esta manera los medios son así lamentablemente es lo que pasa los medios van a lo que más vende y lo que más vende en este caso es hablar de Durant y hablar de Phoenix y la verdad es que es así y por ahí no se habla tanto de Milwaukee por ahí es cierto es verdad es así tal cual lamentablemente es así tal cual y se menosprecia algunos equipos los medios marcan la pauta digamos lamentablemente los ESPN entonces esos programas esos canales horribles digamos marcan la pauta y claramente a partir de eso se habla de lo que se habla pero sí estoy de acuerdo que Milwaukee es el equipo a vencer a día de hoy y se habla mucho menos de ellos de lo que se debería Papi K me dice buenas Maxi como es el traspaso entre Knicks de Zach Labin Warriors Mitchell Robinson Caruso y Bulls Poole y algún otro jugador teniendo en cuenta una hipotética venta de los Bulls Warriors conseguiría un buen pivot que sería Mitchell Robinson y un reemplazo a David Vincenzo y Knicks tendría un buen equipo no está mal tirado pero como le decía anteriormente no sé yo no sé yo sinceramente si Warriors va a querer buscar algo así no lo creo realmente yo creo que directamente si se hace algo de esta índole yo creo que directamente puede llegar a ser un traspaso uno a uno entre Knicks y Bulls no creo que metan a Warriors entre medio y no creo que Warriors se quiera meter además además a Warriors le cuesta mucho traspasar jugadores le cuesta una barbaridad realmente imagínense todo lo que le costó a Warriors traspasar a Wiseman que mismo el dueño no quería traspasar a Wiseman y lo tuvieron que convencer entre varios para traspasar a Wiseman imagínense si tanto le costó a Warriors traspasar a Wiseman Wiseman que no había jugado prácticamente nunca en Warriors y cada vez que había jugado había jugado bastante mal todo lo que les costó imagínense lo que les puede costar traspasar a un Jordan Poole que fue el año pasado casi que el tercer mejor jugador del equipo no lo veo factible realmente no lo veo viable en lo más mínimo que Warriors traspase a Jordan Poole la verdad que si deberían o no bueno eso es otra discusión pero no me parece razonable realmente que Warriors se plantee traspasar a Jordan Poole sinceramente en mi consideración no está mal la verdad que se yo como búsqueda de algunas otras características no está mal para Warriors y para el resto tampoco pero pero no lo veo muy factible no lo veo que pase la verdad Ronnie me dice hola Maxi a qué equipo consideras revelación del año que te ha sorprendido obviamente Kings obviamente Sacramento ha sido la revelación sin duda del año para bien y podemos meter Oklahoma por ahí también aunque no me sorprende tanto Oklahoma porque el año pasado ya habían estado bastante bien cuando estuvo Shai Zano pero bueno ahora mismo están haciendo una buena temporada también están ahí peleando de tú a tú contra equipos como Dallas como Lakers como Pelicans equipos que uno pensaba que iban a estar mucho mejor de lo que están a día de hoy y le están peleando de tú a tú entonces podríamos meterlo por allí en la vuelta pero Sacramento obviamente en ese sentido se lleva absolutamente todas las palmas sí o sí se lleva absolutamente todo el reconocimiento y en el este si bien no es que están haciendo una temporada magnífica brillante al nivel de Sacramento sí que es cierto que Knicks están un pelín por encima de lo que uno esperaba yo pensaba que Knicks iban a dar 8, 9, 10, 11, 12 incluso capaz y están por encima de eso y haciendo una buena temporada también a Knicks lo podemos meter por allí son claramente para mi gusto las revelaciones Lito me dice saludos ¿qué opinas de que todos los juegos la mayoría del último tiro o en su mayoría las veces un triple? ¿no crees que sería mejor asegurar la prórroga? sí, pero la liga está muy obsesionada con el triple tiene razón el amigo Lito aquí pero es lo que se juega digamos incluso hemos visto muchas veces muchas veces en partidos que el equipo va perdiendo por un punto nada más que con un doble lo ganan y el equipo se tira un triple y es curioso la verdad no deja de ser bastante curioso pero bueno pasa pasa y bastante la verdad y sí creo que es una locura creo que es exagerado pero es algo que sucede muy habitualmente a decir verdad ya él dice ha quedado claro que Brown es un gran estratega defensivo y su trabajo ha hecho falta en Warriors sí la verdad es que la baja de Brown ha sido realmente importante ha sido realmente importante para el equipo de Warriors y se nota se nota mucho a decir verdad José dice saludos para toda República Americana saludos y Edward pone corazoncitos saludos para ambos obviamente Mario dice Maxi para ti cuál de los equipos jóvenes que vienen en camino podría llegar a las finales primero yo apostaría por Orlando son buenos y este es el primer año todos juntos Orlando puede estar bien sí Orlando me gusta mucho creo que podría llegar a las finales bastante pronto pero la verdad es que yo creo que Oklahoma es el equipo joven a tener más en cuenta tienen de todo tienen jugadores importantísimos tienen un núcleo tienen a Holmen que no ha jugado esta temporada tienen picks tienen espacio salarial tienen todo yo si tuviera que apostar por uno apostaría por Oklahoma sinceramente y además hay que decir que viendo también la situación de la conferencia oeste creo que hay más posibilidades la verdad es que a día de hoy el mejor equipo del oeste es Denver probablemente y después está Phoenix y están Clippers pero son equipos medio medio entre comillas viejos ya porque bueno obviamente que que ya Phoenix o sea tenés a Chris Paul que ya obviamente va en picada Durant vamos a ver como vuelve y como está pero no le quedan tantos años de nivel en auge digamos Clippers un poco lo mismo con Kawhi y Paul George Lakers que podría pelear por allí eventualmente tenés a LeBron que obviamente también ya casi 40 años o sea creo que a posteriori Oklahoma puede posicionarse de muy buena forma en el oeste y puede llegar a una final bastante eventualmente el duro el duro me dice sacarías a Dinguidi de Brooklyn y meterías a Cam Thomas y traerías una estrella junto a un jugador veterano que encamine a Thomas para mí sería un equipo sumamente peligroso la próxima temporada yo traería junto a un veterano a un Lillard o a un Anthony Davis para aspirar a algo desde el comienzo este equipo de Brooklyn quedó sin estrellas me encanta pero necesito una estrella para que se haga cargo el equipo es lo que hablamos anteriormente también y estoy muy de acuerdo estoy muy de acuerdo la verdad sinceramente sí sinceramente sí creo que que ha hecho que ha hecho un trabajo de reconstrucción interesante de Brooklyn pero ahora tiene que seguir en ese trabajo y tiene que mejorarlo y tiene que hacer algo al respecto ahí tiene que llevarse por lo menos alguna estrella o algo por el estilo y algún jugador más que pueda acompañar de buena forma como para volver a ser un equipo competitivo estoy de acuerdo con eso y darle minutos a Cam Thomas o traspasarlo ¿no? porque tener a Cam Thomas ahí en el banco sin jugar me parece medio loco a decir verdad Ariel me dice hola Maxi clasificaría perdón calificarías positivamente el mandato de Adam Silver en mi opinión es un desastre partiendo de lo institucional lo sigue las malas transmisiones de ESPN y NBA Plus los arbitrajes cada vez son peores por motivos que todos sabemos la expansión que nunca llega Nike haciendo equipaciones horrendas dice por allí me cuesta un poco la verdad me cuesta un poco la verdad evaluar un mandato así sinceramente no no sé cómo hacerlo pero sí es cierto que hay cosas que no que no me gustan y son bastante criticables y tiene razón realmente tiene razón en algunas cuestiones el calendario está hecho muy raro la verdad el calendario está muy mal armado y las televisaciones de los partidos están muy mal armadas también la verdad y el NBA League Pass esta temporada funcionó horrible durante prácticamente todo el año ahora mejoró un poquito pero sigue sin ser gran cosa si no tenés una muy buena computadora o algo así no funciona de la mejor manera y si no tenés un muy buen celular se vive trabando también la verdad no funciona de la mejor forma y la verdad es que los arbitrajes también están yéndose de las manos completamente los arbitrajes son un desastre son un desastre así que que sí la verdad que me cuesta calificar igualmente pero sí hay un montón de cosas que son bastante bastante flojas y a mejorar de cara a lo que se viene dicen que lo querían llevar de sí o de Disney o algo por el estilo veremos a ver qué pasa con eso Álvaro me dice ¿crees que Derby Ham ha dado la talla? sí para mí sí para mí ha hecho un muy buen trabajo Derby Ham ha estado bastante bastante bien que después alguna rotación o algo por el estilo no ha funcionado de la mejor manera quizás o lo que sea bueno puede ser pero para mí sí para mí ha hecho un muy buen trabajo digamos Lakers ahora mismo en una posición más o menos decente peleando ahí meterse a play o lo que sea para mí ha hecho un buen trabajo en general no ha estado mal con lesiones de por medio porque realmente LeBron se está lesionado ahora y David estuvo lesionado un montón de partidos y con todos los problemas extradeportivos que acarreaba la situación de Lakers durante toda la temporada con un calendario que a principio no lo favoreció demasiado porque Lakers arrancó muy mal los primeros partidos para mí ha estado muy bien la verdad creo que a veces los fanáticos se enloquecen demasiado y piden demasiado pero yo creo que el roster de Lakers no da para muchísimo más no tiene mal equipo Lakers pero no creo que tenga equipo para pelear el primer lugar a Denver uno ve los titulares de un equipo del otro uno ve la situación del equipo del otro y no creo que tenga digamos para mí lo ha hecho bastante bien dentro de todo lo ha hecho relativamente bien para mi gusto pero bueno siempre es más fácil los fanáticos siempre tienen a mano digamos culpar al entrenador es lo primero que se les da a mano es lo primero en lo que piensan cuando hay que echar la culpa a alguien al entrenador siempre pero para mí ha hecho un buen trabajo sí la verdad Edward ¿crees que si Warriors pasan a playoffs será un equipo más a temer en calidad de visitante? de seguir igual en regular no tiene sentido que pasen no yo creo que en algún momento igualmente el año pasado tampoco Warriors ganaba muchos partidos de visitante en playoffs ganó re poquitos partidos de visitante creo que le ganó uno a Denver le ganó uno a Grizzlies le ganó creo que le ganó uno solo a Celtics creo que le ganó uno solo a Celtics no era tampoco un gran equipo de visitante con que gane alguno y después se haga fuerte de local ya con eso ya la tienen con eso ya estaría pero creo que algún partido van a ganar eventualmente yo creo que se los van a tomar de otra manera hay una falta de concentración muy fuerte de Warriors visitante creo que en playoff eso no va a pasar por eso creo que le daría un puntito de confianza en ese aspecto Ángelo me dice tienes toda la razón después que se fue Mike Brown que está haciendo unas combinaciones fatales sí el asistente sí bueno puede ser que extrañe claramente puede ser que extrañe a Brown este equipo no lo descarto para nada realmente no lo descarto para nada lo hemos comentado algunas veces hay que recordar que los números de suplentes de Warriors eran lamentables es cierto también y ha mejorado un poquito en eso me gustaría Turner en Warriors no estaría nada mal realmente no estaría nada pero que nada mal un Turner en Warriors no estaría nada pero que nada mal voy a saltar esta pregunta perdón pero ya le contesté una pregunta al amigo dejen una por favor por comentando comentarios los que me dejan dos o tres les elimino la siguiente esa se me salteó disculpenme SuperNuerto me dice sobre lo de Kerr yo le reprocharía que no le da mucho uso a Looney quien claramente mejora el equipo y a Kuminga que es de lo mejor que defiende dice que no le da oportunidad a Poole ese pana no sirve más no voy a contestar la pregunta la verdad todo bien pero esa hazaña que tienen algunos con Jordan Poole no no me parece correcta sinceramente Christian me dice ¿crees que Warriors llegue a playoffs? si obviamente va a llegar a playoffs Warriors sin duda alguna va a llegar a playoffs Warriors sin duda alguna de hecho probablemente hasta se meta no se meterá cuarto o quinto incluso sería bastante factible veremos que pasa Patricio me dice te sigo desde hace más de un año dos años casi este comentario va dirigido con mucho respeto a tu trabajo el cual lo encuentro muy bueno profesional pero últimamente a mí como fan de Lakers ya me cansó un poco que seas tan anti Lakers últimamente con comentarios como que nos regalan partidos con tanto tiros libres y todo y si bien puedes tener razón dice ya ni comentas casi el juego en si de los Lakers por ejemplo la victoria de Sanse el miércoles victoria que no se daba hace casi dos años me parece que tienes algo en contra de la franquicia con respecto lo digo yo siempre soy anti Lakers según los fanáticos de Lakers y después es como que se van acomodando pero bueno la principal el principal pataleo siempre viene ahí de tildar al que no le dice lo que les gusta de anti algo yo era anti Lakers porque no me gustaba Westbrook después todo el mundo se sumó y pasaron a odiar a Westbrook y ya se olvida la gente se olvida después se olvidan y queda por esa yo realmente no soy anti ni pro nada yo digo lo que me parece y ya está y no mi trabajo no es contentar a ningún fanático de ningún equipo ni nada por el estilo yo no soy un medio partidario y no me gustan los medios partidarios detesto los medios partidarios me dan mucho asco los medios partidarios no quiero hacer ese trabajo no quiero hacer ese trabajo no me interesa lo más mínimo hacer ese trabajo la verdad yo digo lo que veo simplemente y si a alguno no le gusta yo le lamento un montón lo lamento un montón cuando tengo que elogiar determinadas cuestiones las elogio cuando tengo que criticar determinadas cuestiones las critico lo que no se puede es que cuando uno les dice que su equipo tal cosa y no les gusta sos anti no sé qué pero después todo lo contrario cuando a Lakers en algún momento en algún momento lo lo no digo que lo robaron pero le cobraron en contra digamos lo comenté lo comenté y hablé del partido de Lakers contra Boston por ejemplo diciendo de lo escandalosa que era esa falta pasa que no sé qué pretenden no se puede esconder la realidad y sí la verdad que contra Finis el otro día fue un partido raro y no hablé mucho del partido porque no puedo hablar de un partido en el que un equipo tira 46 libros y otro tira 20 no hay mucho que comentar más que eso o sea está todo bien pero no hay mucho que comentar y es raro y ya había pasado un par de veces ya había pasado un par de veces aquel partido que Lakers le ganó a Rockets fue una vergüenza aquel partido también una vergüenza fue realmente aquel partido que si no hubiera ganado Lakers probablemente no hubiera comentado mucho tampoco porque hay veces que no hay mucho para comentar es como cuando un equipo realmente gana por 50 puntos un partido 50 no pero gana por 30 puntos bueno no comento mucho eso partido tampoco porque es obvio lo pasó por encima ya está pero no pasa nada o sea a veces te favorecen a veces no tanto a Lakers solamente lo están favoreciendo y ya está al que no le guste lo lamento un montón realmente lo lamento un montón que no les guste pero es la realidad es lo que hay en algún momento lo perjudicaron perfecto ya lloraron ya lloraron ya está lo que me molesta a mí mucho de los fanáticos de Lakers sobre todo es la hipocresía es la hipocresía constante que manejan y de buscar enemigos constantemente todo el tiempo siempre hay algún enemigo siempre hay algo que no les gusta siempre tal o cual es anti no sé qué o anti no sé cuánto y yo eso lo detesto la verdad y me cae súper mal me cae súper mal y la verdad es que no soy anti de nada la verdad es que no soy anti de nada pero últimamente sí que es cierto que me están molestando un poco los fanáticos de Lakers y su pensamiento entre comillas pensamiento es otra cosa pero bueno sus opiniones podríamos llegar a decir la verdad que sí o sea son muy pesados son muy pesados parece que siempre hay que decir que Lakers es fantástico que Lakers es maravilloso que Lakers es increíble que Lakers es el mejor equipo del mundo y que nadie le va a ganar a Lakers siempre es todos los años lo mismo todos los años lo mismo siempre 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 hago predicciones de temporada previo a iniciar la misma y siempre pongo a Lakers por encima de donde terminan quedando al final siempre lo pongo ahí no soy anti Lakers ahí no no ahí nadie me critica nada y es más lo pongo a Lakers tercero y me dicen no como no lo vas a poner primero después terminan afuera como el año pasado o ahora que están peleando el play-in pero bueno ahí no sos anti nada siempre siempre son así no es este el canal para ustedes no lo vean más no me vean más yo por suerte tengo un canal en el que hablo de todo y no es plan contentar a nadie al que no le guste es que no lo vea y ya está no pasa nada no me van a hacer ni más ni menos 5 views más ni 5 views menos yo tengo como 15 a 20 mil views todos los días y no me va que 10 personas más o menos me vean no pasa nada pero no sufran ustedes tampoco o sea si no les gusta lo que yo hago pasen de largo y ya está no hay drama ninguno absolutamente ninguno ya está no pasa nada pero reitero mi trabajo es decir lo que a mí me da la sensación y lo que a mí me parece y lo que yo veo en la cancha no es contentar a nadie la verdad lo hago con todo el respeto y de la mejor manera que puedo pero no es un periodismo partidario el mío no me interesa y no me gusta para nada no me gusta para nada no quiero ser no sé el chiringuito o algo así no no me gusta para nada no quiero ser eso lo veo con todo el respeto a Patricio que es muy respetuoso siempre pero no me gusta no va por ahí no me interesa y si a Lakers lo están beneficiando últimamente que lo están beneficiando partido sí y partido también lo digo y no pasa nada y cuando lo perjudicaron a Lakers lo dije también vayan a buscar el video está en el canal está en el canal el partido no me acuerdo que fecha fue aquel partido entre Boston y Celtic pero vayan a buscarlo que está ahí está ahí qué sé yo pasa que yo sé que no se puede contentar a todos pero alguno busca algo que no hay no es acá no es acá la cuestión Samuel me dice Maxi ¿cómo estás? dime cinco equipos que menos te gusten qué maldad no 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 tengo que puedo decirle equipos que me han decepcionado esta temporada eso sí tengo equipos que me han decepcionado un poco esta temporada por ahí Chicago es uno por ahí Blazers es otro esperaba un poco más de Detroit la verdad aunque con la lesión de Kate Cunningham obviamente que mucho tampoco no se podía esperar qué sé yo algún otro equipo que me haya decepcionado no lo hay la verdad no hay mucho equipo más que me haya decepcionado decepcionado pero no o sea que no que menos me guste no para también o sea ya tengo bastante enemigos como para que encima me quieran crear más ¿no? por favor Metroflow me dice veo el juego de Weissman en Detroit y cada día me convenzo más de que car como entrenador bueno no es muy bueno ese muchacho tiene todo el talento que un centro necesita solo le falta rodaje para aprender y el famoso y brillante car nunca le dio continuidad el tema es que es difícil realmente dice que le pasará lo mismo a Baldwin a Moudi a Kuminga a Rowling Quiñones también muestra también McClane sí es toda una cuestión el tema es que es muy difícil a veces poner un jugador que necesita rodaje en un equipo que acaba de salir campeón es difícil es complicado es complicado la verdad no es tan sencillo pero sí que es cierto sí que es cierto que muchas veces Kerr hace cosas raras y bueno lo he dicho toda la temporada la verdad no es nada contra Ty Jerome y contra Anthony Lamb pero que Ty Jerome y Anthony Lamb hayan tenido más minutos que que Mouss Moudi o hasta que Kuminga muchas veces o lo que sea es raro la verdad es raro Ty Jerome y Lamb que hacen lo que pueden y no han jugado tan especialmente mal a mí Ty Jerome me ha gustado un poco más o menos la temporada y bueno el Lamb hace lo que puede pobre son descartes de equipos muy malos como son Houston y San Antonio o sea son descartes literalmente descartes son jugadores que estaban en esos equipos y los dejaron ir y Oklahoma Ty Jerome en este caso y que vos tengas un pick 7 como Kuminga y un pick 14 de primera ronda como Mouss Moudi y los pongas menos que a ellos es raro la verdad es un poco extraño las cosas como son pero bueno qué sé yo está claro que que habrá que ver qué sucede Wiseman cuando jugó tampoco fue fue gran cosa en Warriors la verdad por más que meta puntos y rebote y todo eso no se reflejaba en un mejor juego del equipo es la realidad también así todo pero bueno veremos a ver cómo se desenvuelve este equipo de Warriors claro que se ven y esos jóvenes digamos cómo van evolucionando y si ya Carlito me pone muchos globitos por aquí con festejitos y un número uno muchas gracias por comentar y bueno este ha sido el video de el día de hoy si les gustó como siempre saben like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y obviamente nos vemos la próxima ¡Gracias!